de pie, 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 de las dos manos de los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, ahora levanten la mano de las mujeres, 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 venga, decirle una cosa, hay unos que no levantan la mano cuando digo hombres ni cuando digo mujeres, entonces levanten la mano a las maricas, eso, eso, eso papá, así me gusta, uno tiene que reconocer la inclinación sexual, y hay una gran diferencia entre homosexual y marica, homosexual puede ser el hombre o la mujer que le gusta el mismo sexo, marica es el que sirve de fiador, marica es el que presta plata, miren, yo no tengo nada contra los homosexuales, se pueden sentar tranquilos, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, yo no tengo nada en contra de los gays, pero es que hay mucho disfrazado, hay mucho hombre que tiene cara seria y culo alegre, ustedes me van a ayudar a reconocerlo, si yo digo aquí algunas cosas, algunos defectos que tienen los hombres que tienen cara seria y culo alegre, ustedes le dicen, cara seria, ustedes le dicen, culo alegre, como es, cara seria, culo alegre, eso, por ejemplo, nosotros sabemos, nosotros sabemos que los homosexuales van a todo lado, están en el ejército, en la policía, en los bomberos, en la defensa civil, y eso es bueno, pero que digan, digan, yo soy gay, y que, cual es el problema, me gustan los del otro equipo, ya, chévere, bacano, pero es que miren, la homosexualidad, primero era prohibida, después fue aceptada, ahora es permitida, va a terminar siendo obligatoria, seguro, seguro porque por ejemplo, en la época de los abuelitos, solamente habían dos sexos, que era hombre y mujer, y ya, después pasó a la época en la que era hombre, mujer, gay, ahora es hombre, mujer, gay, travesti, Oscar Zapata, transexual, de todo un poquito hermano, me tienen asustado hermano, ahora, dicen que metrosexual, metrosexual, yo le he preguntado a un amigo, ustedes saben por ejemplo, ¿qué es metrosexual? Muy difícil de poder explicar a los que no saben, metrosexual es un hombre que se arregla las cejas, se depila las cejas, se rasura, se depila el sobaco, se depila el pecho, se depila abajo, una cosa impresionante, yo le dije, hermano, ¿y qué más hace un metrosexual? Dijo, no, el metrosexual se arregla las uñas, se arregla los pies, se peina bien, sale oliendo bien rico, se afecta, se rasura, se depila, pero yo le digo, claro, entonces, ¿qué pasa? Nos tienen a nosotros acabados, porque es que, por ejemplo, vea, Ricky Martin dijo, soy gay, y se llenó de seguidores, Tiger Moon dijo, tengo moza, y se le acabó la carrera, muy difícil, muy complicado, entonces, yo sí quiero decirle a todos los caballeros, que tengan cuidado, porque según la National Geographic y la NASA, hicieron un estudio donde dice que por cada cuatro hombres, por cada cuatro hombres, uno es querido, entonces, si usted está en un grupo, donde son cuatro hombres, y no notan nada raro, los otros tres, el marica es usted, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, primero, ustedes van a identificar el hombre que es, cara seria, por ejemplo, si usted va a alguna parte, venga, por favor, metí aquí el micro, por favor, es un amable, si usted, por ejemplo, está con un hombre, que dice ser hombre, y le da por la luz y el micro, y le dice, ¿eh? Prendeme un fósforo, ¿cómo apaga el fósforo el hombre, y cómo apaga el fósforo el hombre, cara seria? ¡No, no, no! Así apaga el fósforo el hombre, ¿eh? Dame candela, claro, mucho costumbre, ni mal andaba, listo, el hombre lo apaga así, ya, se acabó, pero si el tipo coge y le da candela a usted, lo apaga así, el tipo es ¿cómo le puse que hago? ¿listo? el man llega ahí ese tipo es un cara seria otra, otra forma esto sí, esto se me va a ayudar mucho